Como debe ser, con ese mi sobrino es Chupetín. Mi sobrino es Chupetín allá en Cuba. ¿Ah, usted tiene un sobrino que se llama Chupetín? Chupetín. Ay, ese es mi hermanito, mi... Bueno, yo le digo mi sobrino, pero es como si fuera Chupetín. Y yo chancleteamos a La Habana, o vi para abajo y no paraba hasta la catedral, pero y para abajo, después nos montábamos a la cheta de reglas con un planchao. Íbamos por ahí para allá. Un planchao. Es un planchao. Las cajitas de ron que vienen en Cuba, vienen en un... Es como una... Es en... Ajá, como la cajita de jugo, pero de ron. Y entonces se abren y para poder entrar para el estadio, tú te la pones donde quieras y ahí va con el planchao, porque a veces le dicen planchao, porque se queda planchadito así y no te la descubren, los fianos no te la descubren. ¿Qué? Los fianos, los guardias. Entonces yo dije, bueno, voy allá a preguntarle a Carlucho, porque ya como me voy a casar, voy a pasar a ser una señora, una señora, señora de montaje. Me dice la producción que yo hoy no tengo el aire, pero me dice que esta gente lo que le están mandando a Lina es alcohol, que está diciendo la verdad, que todo el mundo sabe lo que es, planchao, mira qué maravilla. Planchao, claro. Como la gente se identifica con usted, Lina. Sí, sí, mira. Esto es como la voz del pueblo. La voz del pueblo, de la chancleta. Mira, yo te voy a decir realmente...